Bueno, hermanos, hoy día vamos a seguir con Filipenses capítulo 1, al que quiera abrir su Biblia, Filipenses capítulo 1, vamos a seguir en la segunda parte que se titula El encarcelamiento de Pablo, perspectiva y ruego de perseverancia. Lo último que habíamos hablado la vez pasada era sobre la autoridad de Pablo y qué pasaría si nosotros no la reconocemos como tal, como algunas personas en este tiempo quieren que hagamos. No podemos decidir, habíamos visto que nosotros no podemos decidir no reconocer la autoridad de Pablo y pensar que el resto de la historia que cuenta la Biblia queda sin efecto. Hay un efecto. Nosotros debemos, por lo tanto, reconocer esta autoridad porque si no, ya tendríamos que desconfiar del libro de hecho de los apóstoles y de quien lo escribió, que fue Lucas. Y ya también tendríamos que desconfiar del Evangelio de Lucas, ya que tiene el mismo autor. Y tendríamos que desconfiar del apóstol Pedro, porque Pedro dijo que Pablo tenía una sabiduría sabiduría concedida por Dios y que había cosas, como él tenía tanta sabiduría, era difíciles para, inclusive Pedro, entender las cosas que revelaba Pablo. Y también tendríamos que dudar de Jesús, porque Jesús fue quien ungió a Pablo como apóstol. Entonces tendríamos que dudar si él es o no es del Mesías. Y también tendríamos que dudar del libro de Daniel, hermano, porque Daniel anuncia la muerte del Mesías en los tiempos que Jesús, ¿qué? Vivió. ¿Ve? Nosotros no podemos agarrar y directamente decir, sí, no, la verdad que Pablo no me gusta y para mí no era un apóstol, o era un apóstol pero tenía sus ideas extrañas. No, no, hermano. Él era un apóstol del Señor, él era la voz de Cristo aquí en la tierra y el Señor le reveló a él personalmente el Evangelio. La Biblia, hermano, tiene una trama, tiene un hilo, tiene un desarrollo, tiene un curso que nosotros no podemos violentar. Nosotros tenemos que comprenderlo correctamente sin violentarnos para que no cometamos, ¿qué? Errores. Nosotros no tenemos que ajustar al hilo, a la trama, al desarrollo que el Señor nos ha presentado. Eso es lo que debemos hacer porque ese es el desarrollo del plan de salvación. Nosotros debemos ajustarnos nosotros mismos a lo que Dios ha decidido hacer y no lo que pensamos que Dios debería haber hecho. Porque nosotros no somos más sabios que Dios. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo también, que nosotros debemos conformarnos con las palabras de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, con lo que Él nos ha dado. Eso habla cuando habla a Timoteo en las cartas pastorales. Vamos a seguir leyendo Filipenses. Capítulo 1, versículo 18, dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, dice el apóstol Pablo. Pablo rehúsa sentirse abatido por los malos motivos de algunos que estaban predicando el Evangelio. Si bien lo predicaban correctamente, habíamos visto que lo estaban haciendo sin amor, en malas maneras. Y esto es para él también una causa de regocijo, porque ya sea que de una forma o de la otra, el Evangelio estaba siendo, ¿qué? Predicado. En este tiempo también hay muchas iglesias que malversan el mensaje del Evangelio, pero de una forma u otra, la Biblia es llevada a una y a otra familia, y la persona que es sincera se pone a leer las Escrituras con un espíritu humilde y sumiso, y ¿qué pasa? Llega a la verdad. Dios la orienta y llega a la verdad. Nosotros, para llegar a verdades fundamentales y también para ser personas plenamente preparadas para toda buena obra, como dice el apóstol Pablo, lo que necesitamos es una Biblia y la oración con humildad y sumisión, y nosotros vamos a ser guiados. No por eso vamos a despreciar los otros elementos de ayudas, ya sean los comentarios, los libros, los maestros, los pastores, etc., que predican una sana doctrina. Pero nosotros, en el caso que faltara todo eso, nosotros lo único que necesitamos es la palabra de Dios, y la oración, la sumisión y la humildad, y el Señor nos va a guiar. Volviendo a Pablo, es destacable que bajo estas circunstancias tan difíciles que estaba viviendo el apóstol, no se sienta abatido ni esté buscando lástima de otras personas, porque podría haber dicho, miren hermanos, compadézcanse de mí, porque miren la situación que estoy. Sin embargo, no solamente él se siente lleno de gozo y no le dice a los lectores que tienen que lamentarse, sino en cambio le dicen que qué cosa, regocíjense conmigo, gócense conmigo, alegrense conmigo, le dice el apóstol Pablo, y él estaba en una cárcel del primer siglo, que eran horrendas, horribles. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si somos perseguidos o si se nos difama por causa del Evangelio? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos? Usted piense, ¿cómo se ve usted en esta situación? Imagínese que está en la situación de Pablo, que por el Evangelio usted ha sido llevado a la cárcel. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo se sentiría? ¿Iríamos con Pablo a los demás, hermanos, regocíjense conmigo? ¿O dirían, no, miren la situación que estoy? No, muévanse, hermanos, busquen un abogado, no sé, vamos. Porque las cartas de Pablo deberían decir, che, vean, a ver cómo se mueven para sacarme de esta situación. Sin embargo, Pablo le dice, regocíjense conmigo, le dice Pablo. Filipenses 1.19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Las perspectivas son alentadoras, el apóstol sabe que todo el curso de acontecimientos que está viviendo le va a llevar finalmente a qué? A la liberación de la prisión. Esta liberación en el texto original, la palabra liberación, literalmente en el idioma griego dice salvación. Lo menciono porque puede haber en sus Biblias esta traducción. En vez de liberación, decir salvación. Pero no se refiere a la salvación del alma de Pablo, sino se refiere a la liberación de la cárcel. Los medios que Dios eligió de forma soberana, soberana para que Pablo sea liberado de la cárcel, fue qué cosa? La oración y la administración de quién? Del Espíritu Santo o del Espíritu de Jesucristo. Es por esta razón que aunque tengamos nosotros altos y bajos con los temas de la oración, siempre debemos luchar para interceder, debemos luchar para ser imperseverantes en la oración e interceder por nuestra comunidad y por todo el mundo, por todas las personas. Ya que Dios ha elegido este motivo para actuar, por lo tanto no estemos filosofando tanto con el tema de la oración y pongámoslas en práctica, pongamos la oración en práctica, estemos orando por la iglesia y por el mundo entero. El Señor Jesús presentó el hábito de la oración perseverante, tanto individual como colectivamente, como algo sumamente necesario para nosotros los cristianos, sumamente necesario. Satanás va a hacer de todo para diluir, distorsionar o tratar de impedir que usted cumpla este mandato. Le va a decir de una u otra forma que este mandato no es tan importante, que usted puede vivir sin una vida de oración perseverante, etcétera, etcétera. Lo va a hacer de mil maneras, no debemos dar oído al diablo. William MacDonald dice lo siguiente, maravillémonos aquí ante la importancia que le asigna Pablo a las oraciones de un débil grupo de creyentes, los ve como suficientemente poderosos para torcer los propósitos y el inmenso poder de Roma. Es cierto, por la oración, los cristianos pueden influir en el destino de las naciones y cambiar el curso de la historia. fin de la cita, mire lo que dice, los cristianos pueden influir en el destino de las naciones a través de la oración y cambiar el curso de la historia. En este versículo, Pablo nos habla también del Espíritu Santo como Espíritu de Jesucristo. Es el Espíritu Santo, solamente que le da otro nombre aquí. La suministración del Espíritu de Jesucristo significa el poder, la fuerza, los recursos, la dinámica del Espíritu Santo a favor del apóstol Pablo o de la persona que lo reciba. Por eso nosotros hablamos que buscar la llenura del Espíritu Santo a diario es muy importante, nosotros debemos tener muy en cuenta que si un apóstol como Pablo necesitaba esa llenura constante, cuánto más nosotros que somos personas que no tenemos quizás una madurez como el apóstol Pablo. Vamos a Filipenses 1.20. Dice lo siguiente, Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Al pensar en las oraciones de los cristianos y en la ayuda del Espíritu Santo, expresó su intenso deseo y esperanza de que, de que él nunca sería avergonzado, sino que podía estar siempre o dar siempre un valeroso testimonio de Cristo ante cualquier persona. Eso es lo que piensa Pablo y lo hace a eso para la gloria de quién? De Cristo. Más allá del resultado del proceso judicial, Pablo sabía que él iba, de una u otra forma, con su liberación o con su muerte, iba a qué? A magnificar al Señor. Ahora bien, cuando Pablo habla de magnificar a Cristo, no significa hacer a Cristo más grande, ya que ninguna obra que nosotros hagamos va a hacer a Cristo más grande, pero sí significa hacer que Cristo sea estimado o alabado por otras personas que pueden ser cristianas, como por otros que no lo son. Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es qué, hermano? Ganancia. Aquí, en pocas palabras, tenemos el propósito de vida que tenía Pablo. No vivía para el dinero, no vivía para la fama, la popularidad, ni tampoco vivía para el placer. No vivía para autosatisfacerse él. El objetivo de su vida era imitar en todas las áreas de su vida, en todo lo que él pudiera y se le sea concedido, imitar a quién? A Cristo. Quería que el Salvador viviese realmente por medio de él. Ahora, nosotros debemos preguntarnos con sinceridad, hermano, realmente con sinceridad, cuál es realmente el propósito de nuestras vidas, cuál realmente es el propósito de nuestras vidas. Si usted nunca medita, si está o no imitando a Cristo, bueno, entonces vaya sabiendo que el propósito de su vida no es que imitar a Cristo. ¿Qué es lo primero que se le viene en mente en la mañana? ¿Qué se nos viene en mente? Bueno, eso nos habla mucho. ¿Es realmente el mayor propósito de nuestra vida imitar a Cristo o no lo es? ¿Que Él viva a través de nosotros es lo que pedimos con insistencia cada día? ¿O no siquiera, ni siquiera lo pedimos? ¿Pensamos cómo era la vida de Jesús, los patrones de vida que Él tenía y lo tratamos de imitar? ¿O ponemos 200 excusas para no hacerlo? Ah, sí, el Señor lo hacía. No, pero yo no lo puedo porque estoy haciendo tal cosa. Ah, el Señor hacía tal cosa. No, sí, pero yo no puedo. Qué grande que era el Señor, que hacía todo. Sí, yo no puedo hacer nada porque yo estoy en esta, en esta, en esta y en esta situación. Eso no es cierto. Si el Señor lo mandó es porque nosotros lo podemos hacer, va a dar los recursos que necesitemos. Yowet dice, para el apóstol Pablo la muerte no era un tenebroso tránsito, en el que todos nuestros tesoros se pudren en una rápida corrupción. Era un lugar de una gentil transición, un camino cubierto que conduce a la luz. Cuando Pablo pensaba que tenía que irse con el Señor, no pensaba en algo como que iba a terminar su vida. Todo lo contrario. Era, como él dice, una gentil transición, un camino cubierto que conduce a la luz. Filipenses 1.22 dice, Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si es la voluntad de Dios que Pablo vaya a vivir en la carne, siga viviendo la carne por algún tiempo, entonces esto significa, dice Pablo, sin lugar a dudas, un beneficio para quién? La obra. Él sabía que su ministerio era un beneficio para la obra del Señor en la tierra. Y si no, podía seguir, si no, podía irse con quién? Con el Señor. O ayudar al pueblo del Señor o irse con el Señor. Para Pablo la decisión es difícil. Si prefiere ir con el Salvador que le amaba o permanecer al servicio del Señor aquí en la tierra. Ahora, muchos cristianos creen que cuando llegue la hora de partir, esto va a ser muy fácil y van a decir, bueno, me voy con el Señor. Bueno, hay ocasiones que son así, pero la mayoría de las veces no. El cristiano también tiene miedo en el momento que él tiene que partir. Va hacia un lugar que es desconocido. No es plenamente conocido para él. Pero hay algunas ocasiones, hermanos, que son admirables la paz que ellos tienen en el Señor y parten de esa forma. También tiene que ver mucho la comunión quizás que tenemos nosotros con el Señor. Filipense 1.23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, para él era encontrarse con su amado Salvador. Vemos aquí que el apóstol Pablo tiene una indecisión. Irse con el Señor que lo espera o quedarse en servir en su iglesia. Ahora, escuche una cosa. Pablo va al cielo, ¿para qué? ¿Para encontrarse con quién? ¿Para tocar el arpa? ¿Para estar en gozo? ¿Para caminar en las nubes? No. Al cielo van aquellos que aman al Señor y quieren estar con Él. Hay personas que no quieren estar con el Señor en toda su vida terrenal y creen que después va a ir al cielo. ¿Para qué van a ir al cielo? ¿Para qué? Usted no pasa tiempo en la presencia del Señor, no gusta la presencia del Señor. ¿Para qué quiere ir al cielo usted? Si nosotros tenemos una vida espiritual saludable, al pensar en esto, en irnos, sentiríamos estas dos opciones. Si nosotros tenemos una vida espiritual saludable, cuando pensamos en partir, pensamos en estas dos opciones. Si me voy de aquí, voy a tener, voy a dejar de servir y beneficiar la obra del Señor y voy a estar con Cristo. Y si me quedo, no voy a estar con Cristo, pero voy a beneficiar la obra. Eso vamos a pensar. Lo malo es cuando pensamos, ojalá que no me vaya, porque tengo que arreglar 400 cosas, esto es un desastre, esta área de mi vida es un desastre más, esta también. Bien, ahí, hermanos, estamos mal. Hay que arreglar urgente lo que hay que arreglar en nuestra vida espiritual. Urgente, porque usted no sabe cuando el Señor le dice, vamos. Si queremos tener ese sentir de Pablo, debemos ordenar nuestra vida espiritual ante el Señor. William MacDonald dice lo siguiente. Observemos que Pablo no creía en ninguna teoría del sueño del alma. Esto es muy difundido en el mundo evangélico. Creía que el cristiano pasa a estar con Cristo en el momento de la muerte y que está en el goce consciente de la presencia del Señor. Señor, qué ridículo sería que dijese, como algunos dicen hoy, vivir es Cristo, dormir es ganancia. O a partir y dormir es muchísimo mejor. El sueño se usa en el Nuevo Testamento del cuerpo del creyente en el tiempo de la muerte, nunca de su alma. El sueño del alma es un mito. Hay hermanos que creen que nosotros cuando morimos vamos a quedar durmiendo en el alma y después nos vamos a encontrar con el Señor. No, hermano, esto no es así. Nosotros cuando morimos o nos vamos para arriba o nos vamos para abajo bastante conscientes de esto, de esta experiencia. El cuerpo es lo que duerme y después va a ser glorificado una vez que sea levantado. Pero el alma está viva, sigue despierta. No está ni dormida, ni letarda, no, nada de eso. Está el alma consciente. Filipenses, capítulo 1, versículo 24, dice, Pero quedar en la carne es más necesario, ¿por causa de quién? De vosotros. Por causa de los filipenses era necesario que Pablo viviese más tiempo, no por causa de sí mismo. Pablo no era un modelo terminado, pero él sabía que estaba en una buena comunión con el Señor. Por eso él dice, por causa de ustedes lo más probable es que yo me quede más tiempo aquí, por causa de la iglesia. Ahora bien, en relación con nosotros, si hoy nosotros partiésemos a la presencia del Señor. Si hoy, usted piense, pero piénselo para usted, para usted piénselo. Si hoy, usted partiese a la presencia del Señor, ¿qué perdería la iglesia? Y no me estoy refiriendo a que, no, bueno, pero yo soy un buen tipo, yo soy la princesa del Señor, como dicen algunas mujeres. No, yo... No, no, estamos hablando en serio. La obra, la obra. ¿Qué perdería la obra si usted va a la presencia del Señor? Si nosotros no sabemos, la respuesta es algo, hermanos, muy penoso y que debemos resolver. ¿Qué pierde la obra? ¿Qué beneficio pierde la obra si usted no está? ¿Qué beneficio? Veamos a Pablo hablando sobre su ministerio. Vamos a ver qué perdió la obra del Señor cuando Pablo murió y partió de este mundo. Acá lo dice, 2 Corintios, si usted quiere buscarlo, 2 Corintios 11, 23 al 28. Dice así, ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y acá está la descripción del ministerio de Pablo. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso perdió la iglesia cuando Pablo partió. Una persona de este nivel espiritual o madurez espiritual. ¿Qué perdería la iglesia de hoy si yo partiera? Eso me tengo que preguntar yo. ¿Perdería algo? O sería como si no perdiera nada. Nosotros tuvimos una hermana acá, el privilegio de tener una hermana, que el año pasado partió la presencia del Señor. Y yo le decía a los hermanos, cuando falleció María, le decía, mire, nosotros hermanos hemos perdido una persona, porque yo sé, porque hablaba con ella, una persona que intercedía muchísimo. Eso es lo que perdimos. Porque ella me decía, yo no puedo dormir bien, pastor, pero me despierto a las 3 de la mañana y clavo rodillas hasta las 5, 6 de la mañana, estoy orando, y después en el día yo, como vivo sola, estoy orando mucho y pidiendo e intercediendo. Eso perdimos. No poca cosa. Aparte de todo el trabajo que ella había hecho en otras iglesias también. Fue una persona muy dedicada al Señor. ¿Qué perdería hoy la iglesia si nosotros partimos a la presencia del Señor? Por esos motivos Pablo pensaba que sería una bendición para la iglesia si él permanecía aquí. Sería una bendición. Filipenses 1, 25 al 26 dice, Pablo sabía que no sería ejecutado en esta ocasión. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo? Y bueno, yo creo que él era una persona tan llena del Espíritu Santo que Dios ya le había revelado que él no iba a ser ejecutado en esa ocasión. Salmos 25, 14 dice, el secreto de Dios es para los que le temen. No dice, la corazonada es para los que le temen. No, 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 no confunda la voz de Dios con una corazonada. Dice, el secreto de Dios es para los que le temen. Hay una dirección auténtica para aquellos que son temerosos del Señor. Él le cuenta sus secretos. Los que moran profundamente en Dios en quieta meditación oyen secretos que quedan ahogados por el ruido, la precipitación y el ajetreo de la vida en nuestros tiempos. Tienes que estar cerca para oír. Y Pablo estaba cerca, cerca de Dios. ¿Estamos cerca de Dios o estamos distantes de Dios? ¿Cómo está usted? Piénselo para usted. Pregunta que hago personales son para usted. ¿Cómo está usted en relación a la intimidad que usted tiene con el Señor? Filipenses 1.27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí el apóstol le está diciendo que ellos deben ser una fiel imitación de Cristo, que deben permitirle a Cristo que viva a través de ello y caracterizarse por esa vida de amor sacrificial. Por esa vida de amor sacrificial. De esta manera, vivir de esa forma, el hecho de vivir de esa forma, nosotros, en consecuencia, ¿estamos qué? ¿Combatiendo por qué? Por el Evangelio. No es que tenemos que salir a agarrarnos a los golpes con las personas. No, no es eso, combatir por el Evangelio. Combatir por el Evangelio es vivir a Cristo y proclamarle. Filipenses 1.28 dice, Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Nosotros, los cristianos, no deberíamos sentirnos intimidados o con miedo a las persecuciones. No que usted no se tiene que sentir intimidado porque Dios lo va a librar de todas las persecuciones. No, no. Nosotros podemos padecer persecución y morir físicamente la persecución. Nosotros no tenemos que tener miedo a lo que las persecuciones puedan hacernos porque vamos a estar con el Señor. Las persecuciones tienen un doble significado. Escuche. Primero, es un presagio de destrucción para los que luchan contra la Iglesia. Y segundo, es señal de salvación a los que resisten la ira de los adversarios con amor. Con amor. No es que nosotros vamos a salir a proclamar el Evangelio y al que no crea le vamos a gritar que es un incrédulo, que va a ver como el fuego del Señor lo calcina. No. No estamos hablando, no nos estamos refiriendo a eso. Nuestro enemigo es Satanás. No las personas. No las personas. Nosotros debemos entender que esto es un privilegio y que la cobardía es algo que a Dios le desagrada muchísimo. Muchísimo. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? Poder, de amor y dominio propio. Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Apocalipsis 21.7 dice lo siguiente. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué dice en el principio de la lista? Pero los cobardes. Cobardes. La persona que es cobarde no ha conocido el amor de Cristo. Nosotros debemos tener un encuentro con Cristo para no ser cobardes. Es como pasó en donde? En el día de Pentecostés. Estaban todos escondidos y de repente vino el Espíritu Santo y ellos fueron a predicar en el templo donde estaban las personas que habían matado a su Señor. Ahí fueron a predicar. ¿Por qué? Porque los llenó el Espíritu. Si usted es una persona tímida, miedosa, insegura, lo que usted tiene que buscar es precisamente llenarse la palabra de Dios, llenarse del Espíritu Santo, orar mucho, pedir esa llenura. Y no pedir la llenura para tener la llenura y que viva bien, viva sin miedo. No, yo te pido esa llenura para ser una persona intrépida, valiente, pero también para servirte. No para que yo esté bien únicamente y servirme a mí mismo. Aquí vemos que la cobardía es una señal de perdición. Si usted es una persona miedosa, usted debe arrepentirse de dudar del Señor y empezar a creer. Filipenses 1.29 al 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Nosotros, hermanos, no sólo se nos concedió que creamos en Cristo, tan bien que padezcamos. Pero si nosotros no vivimos el Evangelio y no lo predicamos de una forma tal para ganar almas, entonces, ¿qué daño usted va a estar haciendo al otro reino? ¿Qué persecución va a tener? Pero ninguna persecución. Cuando usted determina y dice, no, yo voy a, a través de la fe, a salir a predicar el Evangelio y ganar almas, bueno, espere que van a empezar a venir todo en contra. Pero ahí es donde tenemos que perseverar en la oración, ahí es donde nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra decisión. Firmes. Y no enclenques, debilucho, de doble ánimo. No, Señor. Para terminar, ir terminando, William MacDonald dice, los filipenses deberían recordar que es un privilegio padecer por Cristo, además de creer en Él. Es un privilegio, hermano. Los mártires reales se sienten privilegiados en el momento que son perseguidos. Obviamente que sienten dolor y tristeza como cualquier ser humano, pero ellos entienden que es un privilegio para ellos estar padeciendo por Cristo. No cualquier persona es elegida y tiene el privilegio de padecer por Cristo. No cualquier persona. No debemos perder de vista esto. Sufrir por vivir y proclamar el Evangelio de Cristo para nosotros es un altísimo honor y privilegio. Es un alto honor y privilegio. Porque ahí usted se da cuenta que usted le está haciendo, le está causando daño al reino de las tinieblas. Vamos a hacer la oración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!